Se constituyeron 18 nuevos proyectos de asesorías por 17 mil millones aproximadamente, con derechos económicos por más de 1.559 millones, en los que participaron 5 profesores de planta, 42 profesores ocasionales, 9 catedráticos y 26 estudiantes. Adicionalmente, se ejecutaron 9 SARs que provenían de 2020 y finalizaron su ejecución en 2021. En cuanto a la extensión directamente ofertada por la UPN, se constituyeron 3 proyectos mediante la figura SAR, con unos ingresos totales por más de 219 millones. Con derechos económicos por más de 32 millones, correspondientes a los cursos de música y artes visuales. A través del Centro de Lengua se tuvieron 350 cursos dirigidos a público general, con un total de 6.959 matrículas, con ingresos aproximados de 2.504 millones. Adicionalmente, a través de 4 convenios con entidades, se lograron 115 matrículas más, por un valor de 55 millones aproximadamente. Por otro lado, con el apoyo y liderazgo de la Vicerrectoría de Gestión, se continuó con la ejecución de los proyectos del PDI asociados a la línea de acción, Extensión y Proyección Social para la Paz y la Sustentabilidad, con el Centro de Educación para la Paz CEPAS y el proyecto Actualización de los Referentes de Calidad para el Área de Tecnología e Informática, en alianza con el Ministerio de Educación Nacional. Desde el Centro de Egresados, se dinamizaron actividades de formación permanente y avanzada, con 23 ofertas y 2.090 participantes. Se suscribieron y fortalecieron alianzas con FECODE, ADE y la Asociación Colombiana de Comunicación Popular para desarrollar tres diplomados. Se desarrollaron tres encuentros de egresados con la participación de 601 personas y se llevó a cabo el Encuentro General de Egresados con la asistencia de 338 graduados, evento en el que se entregaron tres galardones y adjudicaron dos becas de posgrados para egresados. Igualmente, con la participación del Centro de Egresados, se realizaron 16 emisiones del programa radial Aquí vamos de nuevo. Se publicaron 65 ofertas laborales entre nacionales e internacionales y finalmente se destacan las nueve publicaciones de los egresados a través del Sistema de Publicaciones de la UPN en Vigencia 2021. ¡Gracias!